Pero esta es una transmisión en vivo que hice a las 11 de la mañana con 30 minutos, cuando se nos dio el aviso del infarto fulminante de don Mario, que es el boticario de La Piragua, y ahí lo explico. Le decía, don Mario, de 74 años de edad, se dedicaba a ese tipo de personas que hacían como remedios antes de que existieran o proliferaran las farmacias por todo Tuxepet. Y precisamente la señora vemos que le estaba echando algún tipo de líquido en el cuerpo. No sé si para que no oliera, no sé para qué. Pero si a nosotros ya no respetamos el acordonamiento y nos encontramos atrás, se supone que ya nadie tendría que tocar el cuerpo. Pero hasta ahorita todo el mundo está concernado aquí en La Piragua. Vean las personas que venden flores. Ya están rezando por don Mario. Aquí están todas las personas de los puestos de La Piragua. Todo el mundo volteando hacia este lado. Por un rato esas mesas no se van a utilizar. Y bueno, pues, se ha confirmado. Entonces, ahí les tengo nada más la parte de los pies. Tomaba café, comía sabritas, y cayó de un infarto fulminante el boticario de la colonia de La Piragua. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Zabat y espero haberles informado correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!